Hola, soy el padre de Repromot. Le vengo a buscar chatarra al chaval. Hola, esto aún no está terminado. No importa, al niño le gusta la chatarra. Vale, los elfos solamente podemos hacer un regalo, como sabes. Tengo estas tres, se las llevaré y que escoja él. Me parece bien. Hola, soy la tecnoelfa de los regalos. ¡Despiértate! ¿Quién diablos eres? ¿La tecnoelfa? ¿Qué has traído? Traigo tres tarjetas, pero solo puedes escoger una. Solo puedo hacerte un regalo, ya lo sabes. A ver, voy a mirarlas. Una, ¿eh? Solo una. Esto es buena chatarra, las RTX. Son casi de última generación. Me gusta esta. Bueno, me gustan todas. Déjame todas. Una solo. ¡Dios mío! Voy a dejarla inconsciente. Esto es buena chatarra para el taller. Voy a llevarme esto y, como se entere mi padre, este hombre me mata. Voy a llevarla para el armario. Se desintegrará y volverá a su mundo. Hola, hijo. Ha llegado por aquí la tecnoelfa, que lo sé yo bien. Sí, sí. Sí, papá. Ha llegado, sí. ¿Te ha gustado el regalo? Le he dicho yo que te lo trajera. Sí, 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 sí. Es muy, muy bonito. Solo has podido entregarte uno, ya lo sabes. Sí, por supuesto, papá. Eso no hay duda. Así me gusta. Que seas fiel a tus principios. Venga, papá. Gracias, ¿eh? Venga. Hasta luego. Venga, hasta luego, hijo. Chao, papi. ¿Qué pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Hoy os traigo estas tres tarjetas gráficas RTX 3070 que nos ha traído la tecnoelfa. Pero realmente no os voy a engañar. Me las ha traído un amigo y me ha dicho, he comprado estas tres muy baratas. Échale un ojo y así te haces un vídeo para el canal. Mira, has comprado porquería. Normalmente cuando compramos tarjetas en lotes pasan estas cosas. GPU no responde. Y cuando la abro está totalmente con reflow. Le han echado ahí un calentón tremendo. Y como podéis ver, esto es un desmadre. Ni siquiera lo han limpiado. Han dicho, échale calor. Esto no va. Ciérralo y véndelo. Y claro, se lo ha comido el amigo este. En cuanto a la segunda, la FE, es la que más me gusta. Hay problemas en pares de datos. Y cuando yo miro otra vez el GPU al microscopio, que me encuentro otro calentón lleno de flus. Si las cosas no van, hazle reflow. Pues así nos luce el pelo. Dándole pa'lante una pena. Y en cuanto ya a esta VGA la tercera, tengo aquí una medición extraña en el reset del PEX. Y cuando la abro y compruebo, tengo voltajes en las bobinas. En principio, esto no pintaba mal, pero hay un problema. Bien, este integrado de 5 patas es una puerta lógica. Y por las dos primeras patas le estaría llegando el voltaje del reset de PEX. En la pata 5 le llega 1.8 y lo tengo también. Bien, y en la pata 4 ya sería la salida para mandar la señal del reset. ¿Qué pasa? Que esta resistencia se va al GPU, a un pin del GPU. Y está en corto. ¡Cao bacalao, amigo! Te has comprado tres chatarras, pero la cosa no va a quedar aquí. Así que os traigo tres portátiles. Y empezamos con este Asus TUF, que es muy típico. Ya lo conocemos en el canal. ¿Qué hace Spiderman cuando se enfada? Se sube por las paredes. Y vamos a ver cómo nos viene. Muy bien de precio, eso sí, pero ni idea. Trae ahí dos módulos de memoria y le han metido... ¿Qué diablos te pasa, amigo? Si le metes un M2, no le metas cinta. Métele un tornillo. Increíble. Lo ha pegado con cinta y esto se ha levantado. Aparte, es el modelo cortito. 512. ¿Qué pasa? Le meto aquí en la fuente. Ya sabéis, hay que meter 100 miliamperios por si hay un corto en la entrada. ¿Y qué es lo que hace el equipo? El equipo intenta subir y se cae. Llega a un amperio y se cae para abajo. Y así todo el tiempo está cítrico. ¿De qué puede ser cuando nos pasa esto? ¿Qué tenemos que hacer? Retirar fajas. Y todo lo que vaya integrado a la placa base, incluida la memoria RAM. Pero ya miro esta faja y veo que le han metido un calentón. En principio, esto no sería problema porque han tocado donde esa faja no lleva conectores. Pero vamos a retirarla por si acaso y encenderla desde el pin de la faja que al llevarlo a negativo encendería el equipo. ¿Y cuál es el resultado? Es el mismo. El equipo no acaba de arrancar. ¿Por qué? No lo sé. De momento, lo que sí sé es que le han hecho BIOS. Si el equipo no te va, hazle BIOS. Si el equipo saca pantalla negra, hazle BIOS. Si el equipo sale líneas en la pantalla, hazle BIOS. Si el equipo no carga batería, hazle BIOS. Pero si no le he metido la batería, hazle BIOS igual. Y así también nos luce el pelo. Así que tengo que meter una BIOS que yo sé que va a funcionar. Y ya el consumo queda estable. Había un problema en la BIOS, pero el equipo no acaba de arrancar. ¿Por qué? Porque este módulo de memoria RAM no funciona. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Este módulo se ha estropeado y el tipo ha dicho, no me va la RAM. Le hago BIOS. Y le ha metido una BIOS que no va. Así que el equipo subía amperaje y bajaba porque ese avión no era correcta. Y esto a veces pasa. Y la pasta térmica petrificada. Una vergüenza. Tú no te compres un portátil gaming y no le hagas mantenimiento. Te la pela. La tiras así por la vida. Y es un equipo que no está mal. Es una 1650, pero esto destroza al equipo. Tener pasta petrificada, el equipo ya nos da imagen. No he grabado ahí el amperaje de subida, pero una vez retirada ese módulo de memoria RAM y meterle una BIOS correcta, ya arranca. Por lo tanto, hazle BIOS. No, porque puedes hacerlo peor. Rendimiento 426. No está nada mal para este ASUS TUV, pero aquí no va a quedar la cosa. Esto ha sido muy sencillo. Vamos a complicarlo un poco más con este Acer Nitro. Un equipo que lleva 1,5 octava generación con una GTX 1650 y un teclado que no entiendo nada. Estos símbolos, esto es del África Occidental. Vamos a ver qué le pasa y voy a quitar esto, pero a hiperturbo. También tirado de precio con memoria RAM. No lleva M2. Le han quitado el conector de batería, pero le han arrancado estos conectores. La pletina de plástico de presión se la ha arrancado. Se ve que no le gustaba. Siempre estamos igual. Vamos a ver qué hace este equipo. Sube a 97 y cae. Problema. Puede ser un corto después de la resistencia general. Aquí están los dos MOSFET de entrada. De seguridad. Son interruptores. No funcionan como fuente. La resistencia 4R7 lo que hace es mandar la alimentación 19 voltios hacia el IC que trabaja 19 voltios para abrir los MOSFET. Por lo tanto, pasaría por este MOSFET y luego pasaría por el segundo y sería la resistencia de salida. Si yo mido la resistencia de salida, no tengo voltaje. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De momento vamos a quitar el disipador. La pasta térmica no está mal. Heces de pato que no sé por qué diablos le echan eso. Métele un telmar paz, hombre. Hazte una cosa curiosa. Bien, Intersil. Este es el IC encargado de la carga de batería y apertura de los MOSFET. Su datasuite súper sencillo. Es una desgracia por así decirlo porque yo aquí qué diablos quieres que mire, amigo. Así que va a haber que ver un esquemático de esta placa. Hay el BQ tan conocido que normalmente el 90% lo montan. Y después también tenemos los Intersil. Más o menos trabajan parecido. Esto recibe los 19 voltios y tendría que abrir los MOSFET. Si yo le echo alcohol isopropílico para ver si calienta, no calienta. Pero qué diablos midiendo aquí hecho puente con negativo. Y me he cargado el Intersil. Esto a veces pasa. Y eso que tengo agujas en las puntas. Y aún así puede haber este problema. Y C lo hemos reventado. Como os digo, por aquí tendría que ser la salida de los 19 voltios que serían ya a la placa. Alimentar toda la placa. ¿Qué pasa? Que tiene 227 ohmios. Esto es sospechoso. Es una resistencia muy baja. Y ahora viene el kit de la cuestión. La técnica milenaria que han usado muchos técnicos para ver cómo detectar el filtrado en bobinas. Ya os lo he explicado más veces. Y realmente esta técnica es muy eficaz. Y he visto gente que dice, métele 19 voltios. Porque si la línea es 19, esto está preparado para 19. No, porque le estás metiendo voltaje con una fuente de alimentación que no va a cortar. Sino que va a seguir alimentando. Así que un voltio. Porque va a ser el voltaje más bajo a lo que va a trabajar cualquier componente de esta placa. Y que tengo un consumo de 100 miliamperios. Es anormal. Por lo tanto, yo ahora metiendo ese consumo, voy midiendo las bobinas. Y que me encuentro aquí 0.2 voltios. Pero esto es residual. No es residual. Le está pasando un filtrado de un morce. Si yo mido esta de aquí, 0. Correcto. Y si mido las fases que van a la CPU, 0 voltios. Bien. Pero aquí no puede haber nada. ¿Qué quiere decir? Que el MOSFET doble previo está en corto con su positivo. Si yo levanto las bobinas, veis que ya no hay 100 miliamperios. Hay 11 miliamperios de consumo. Que es lo lógico en estos equipos. Y ahora yo mido la salida una vez levantadas ambas bobinas. Porque se comunican al final de las mismas. Y aquí detectaría cuál es la que me filtra. Si yo lo pongo aquí, me está filtrando. Y si lo pongo en este, no me está filtrando. Por lo tanto, todos los amperios y todos los voltios que yo le meta por aquí. 3 voltios le meto ahora. Y 3 voltios que me salen. Pero como tengo la bobina levantada, no hay problema. Hemos detectado un MOSFET controlador de fase de GPU en corto. Ahora voy a hacer una cosa. Me voy a saltar el sistema de protección. No tengo ese integrado para reemplazar. Lo he pedido. Va a tardar en llegar. Pero podemos seguir con la reparación. Seguimos con el cable. Dando alimentación a esa resistencia general. Bajo una bobina porque tengo dos fases. Voy a trabajar solamente con una fase. Y el equipo no me está dando nada. Porque este equipo en concreto requiere tener conectada la batería. Pongo la batería. Le doy ya los 19 voltios por el cable de la resistencia. Porque he verificado que no hay nada mal en el resto de equipo. Ojo a este detalle. Y que tengo el juego de los numeritos. Llega a 2.4. Esto pinta bien. Y imagen repromoda. Y estaba conectada la alimentación de 19 voltios del mosfet. Con la salida. Por lo tanto no iba a hacer caso a la instrucción de cualquier IC. Para hacer apertura y cierre. Y se filtraban los 19 a la GPU. ¿Qué es lo que hacía el sistema de carga? Veía resistencia baja. Detectaba corto. Y cortaba. Dejaba pasar. Y cortaba en milisegundos. Por eso veíais esas subidas y bajadas. Y este sistema funciona realmente. Entonces ahora nos queda cambiar ese IC. Y poner este equipo a funcionar. Cambiando lógicamente también ese integrado previo a la bobina repromoders. Si este vídeo os ha parecido interesante. Aseguitadlo. Que nos lleva bastante. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!